¡Suscríbete al canal! No, Constanzo. ¡Quieto! 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 No te voy a dejar solo. Son mi hermano. ¿Tienes que hacerte un hermano para mí? ¿No tenés vergüenza? ¿Pero dónde es lo que está pasando acá? Que esta señorita tiene relaciones con mi hijo Lorenzo. Lo conquistó, lo manipuló y arruinó la vida de toda una familia. Tu pobre hijo está sucio y no quiere enfrentar a la justicia. Eso pasa, mamá. Andate de mi casa. Porque ya no sos mi hijo. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Yo te amo, ¿sabes? Tu mamá nos necesita y estamos con ella. Lo que ella necesita, creo yo, es terminar esa relación con el cura porque va a salir lastimada. Y no quiero eso, ¿eh? Yo el cura lo banco a muerte, y vos sabés. Y también el barrio. El barrio a muerte lo banca. ¿Se enteraron lo que pasó con el curita? Al final te arreglé narco, terminó haciendo ese, ¿eh? Tengo una data importante acerca del cura villero del que hablaron en el noticiero. Ah, si abrís la boca, te aproximo a las paraginas, ¿está bien? Ricky dice que Córdoba está conectado con el narcotráfico. Entonces no es un boludo, no es un perejil. Hay que tener cuidado. Papá, por favor, ¿qué te pasa? Respira, respirate. Voy a llamar a la ambulancia, ¿sí? Vos no hacés nada, te vas de acá. Acá de puta. Nadie a mí me entiende que yo de 17 años estuve como una loca buscándole a mi hijo. Yo tengo miedo que le digan algo que él me odia más, ¿entendés? ¿Qué pasa entre Rita y Matías? No sé por dónde empezar, pero vos, de alguna manera, esto siempre lo intuíste. ¿Intuía qué? Siempre, siempre pensaste que el trato que tenía Rita para con nuestro hijo no era normal, que había algo más, que había otro interés. No. ¿Es así? No me digas eso, no me lo digas. Pero es la verdad. Rita es la madre biológica de Mati. No. Es así, yo tampoco lo puedo creer. No, no me digas más. No puedo escuchar. No, 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 no. No te quiero escuchar. Por favor, Renata, por favor, es la verdad. Por favor, sentate y hablemos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo me diste también en la casa? No, por favor, por favor, sentate y escuchame. Yo no lo sabía. No lo sabía. Y apenas me enteré, te lo quise contar y ya sabés lo que me pasó. Yo me mandé mil cagadas. Hice todo mal. Y asumo todos los errores. Pero esto es algo nuestro y tenemos que pensar primero en Matías. Tenemos que pensar juntos qué es lo que vamos a hacer y cómo se lo vamos a contar. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero por favor. Amor, no. Por favor, tenemos que estar juntos. Está bien. Te lo prometo. Es así, loco. El cura se ponía la gorra y al final se estaba escondiendo la merca abajo de la sotana. Lávate la boca, entabla el cura. Y además pegate un buen baño. Qué buena falta te hace, hijo. Eh, pará, dejá de bardear. Yo estoy diciendo lo que dicen todos los medios de comunicación. Yo escucho y repito nomás que en el barrio tenemos un cura narco. Mirá vos. Escuchame, pendejo. Una cosa es el hermano y la familia y la otra es el padre Lorenzo. Y vos dejá de pensar por los medios de comunicación. Pensá por vos mismo. El cura es intachable. Llegó acá y lo mejor que hizo fue trabajar para nosotros. ¿Qué te pasa? Nah, eso es todo pantalla, loco. Eso para vender la gilada nomás. ¿Por qué le vamos a creer a Rita? Quizás está alucinando. Inventó que es su hijo. No, no creo que sea el caso. ¿Por qué? Lautaro me lo gritó en la cara y Rita no lo negó. ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Ellos lo vendieron a ti? No lo sé, no lo sé. Pero lo importante ahora es Matías y cómo se lo vamos a contar y qué va a pasar con nuestro hijo después de eso. ¿Nos quieren sacar a nuestro hijo? Nadie nos va a quitar a Matías. Pero pensemos juntos, por favor. Pensemos juntos qué es lo que vamos a hacer. No, juntos no. Vos no vas a pensar, lo voy a pensar yo. Porque vos perdiste tu sentido común, Sebastián. Yo te lo dije. Ella me generaba rechazo y yo la echaba y vos la volvías a traer a la casa. No solo eso, sino que te enamoraste de ella. Casi terminás infartado por confiar en ella, Sebastián. A partir de ahora de Rita me voy a encargar yo. ¿Me escuchaste? Que te quede claro, ¿eh? Me ocupo yo. ¿Vos sabés que a vos te conviene echarle la culpa al padre para tapar las cagadas que te mandaste, no? Vos que te estás mandando. Nah, pura zaraza, ¿eh? Nah, zaraza, zaraza. ¿Qué te crees que no sé lo que estás haciendo acá en el bar? ¿Qué me decías a mí? A mí no me rompa la bola, loco. Yo no estoy ahí en la tele como el curita que sale en todos lados. Mirá cómo estoy yo acá, como un rey. Bueno, rey. Hacete el giro. Deja, Pámonos. Toma, pita. ¿Qué va? Nos vemos. Nos vemos, Broky. Nos vemos, Roger. La investigación llega a la familia. A mí no me toca. Yo no estaría tan seguro. Estoy libre de todo tipo de acusación, Lautaro. Créeme, por favor. Ahora ya. Se tienen que calmar las aguas y después volvemos al negocio. Yo me quedé pegado, Coti. Yo le dije a mi señora que él me había obligado a entrar al negocio para salir de la cárcel. ¿De verdad? No hay palabras. No hay ningún tipo de pruebas. ¿Y las fotos? ¿Hay fotos mías con Coti dando amiguita? Bueno, pero sos el fletero de una empresa que de vos desconocías. No sabías de qué se trataba. Eras una víctima de Constanzo. A mí no me cierra. Te necesito. De verdad, sos un empleado muy leal. Fuiste muy leal. Por favor, confía en mí. No te voy a soltar la mano. ¿Te puedo pedir un favor? ¿No te guardarías por un tiempo? Cortito. Ahora te tendrías que ir porque es muy peligroso que te vean acá. Gracias. Siéntate acá. Vija, sacale esa cara de culo a tu vieja. No puedo, loco. No puedo, ¿eh? Pará, loco. Pará. No me digas, loco. Bueno. Ok. No puedo, tío. Bastante. ¿Eh? Con que está con el cura. Bueno. Pero ahora lo están acusando de narco, ¿eh? No es prueba. Son pavadas. No son pavadas. Lo están acusando, te estoy diciendo. A ver, te hago una pregunta. Che, Cristian, el padre Lorenzo es narcotraficante. Y no sé. No, decís que no. Tarado, decís que no. Pero a ver. Pero no es. Yo pongo la mano al fuego que no es. Sí, bueno, vos. Pero lo estás mostrando en la tele por todo el tiempo, loco. No, pero son pavadas. Es amarillismo puro. No sé. No, bueno, no sé. En la tele. Cris. Sí. ¿Vas a creer lo que dice la tele? ¿Y no vas a creer lo que dice la gente que nos rodea, que es la gente que nosotros amamos? Bueno. ¿Vas a creer en los medios? ¿Qué es eso? ¿Qué es la tele? ¿Quién es esa gente? Vamos a tomarnos un café. ¿Les hago un café? Sí. Vamos a charlar nosotros dos. Sí, porque... Sí. Megrita, ¿estás bien? Sí, voy a estar mejor. No te preocupes. Él estoy nomás yo con el tema de Ricky, ahí pensando, preocupada. No nos queda otra que seguir orando. Hay que pedirle mucho a Jesús para que el Ricky se ponga bien. Así, así mismo, amiga. Vine a hablar con vos, Rita. Yo las voy a dejar solas, chicas, ¿sí? Sí. Anda. Cualquier cosa me llamas, don Negrita. Anda, anda. La escucho. Sebastián está mejor, ¿sabías? Sí. ¿Qué se siente haberle causado un infarto? Igual que me importa lo que sentís, la verdad. Solo vine a que te quede algo bien en claro. Yo ya sé que sos la madre biológica de Matías. Me lo contó Sebastián. Porque aunque haya enloquecido con vos, algo de sentido común le quedó. Y me lo informó a mí primero, porque soy la madre. ¿Y Matías ya sabe de eso? No te lo voy a decir, Rita. Qué enferma psicópata que resultaste ser, ¿eh? Nos usaste a todos para estar cerca de mi hijo. No, no, no. Yo no les usé, yo solamente les quería conocer. A mí no me importa lo que quisiste hacer. Destruiste una familia, Rita. Importa lo que hiciste. Yo no quise destruir la familia, señora. Perdón. Es mi desesperación de conocerla a mi hijo. Pero lo hiciste. Estás loca, Rita, y no tenés límite. Sebastián y yo vamos a saber cuál es el mejor momento para contarle a Matías este secreto siniestro que tenías escondido. Sí, señor. Matías es y va a ser siempre nuestro hijo. Sí. ¿Te quedó claro? Esta piba es una trastornada. Pero, ¿vos me escuchás cuando te hablo? Sí. Bueno, pegó un aburo y necesita que le cuidemos el pibe. No, no, no. ¿Qué? Que vos le cuides el pibe. ¿Estás pensando vos lo que estás reflexionando? Mira, si ella necesita que yo me haga cargo de esa criatura, me tengo que hacer cargo. Y tienes razón. O sea, es así. Es así. Dale. Hagamos una cosa. Te harás razón. Así te cargó vos. En tu casita nueva, con tus cositas. A mí no me metes en esa historia. Yo, con esa piba, que a mí tuvo el tupe de sacarme, de tener un hijo con mi marido, que era su amante, no le pienso ni nada. Si lo vas a ver así, estamos hasta las bolas. O sea, poquito de voluntad hay que poner. Bueno, ¿aún no te parece que estamos hasta las bolas? Decí la verdad. Dale, decí la verdad. ¿Qué? ¿Pero qué se piensa? ¿Qué les pasa? Basta, basta. Son insoportables. Ey, chich. Se escucha a todos de allá. ¿Qué les pasa? Fijate lo que lográs. Bueno, está... Solamente eso. Mira, ¿vamos a pasarla en limpio? Si ella quiere que yo me haga cargo de esa criatura, me tengo que hacer cargo de esa criatura, como vos me hiciste cargo de esta criatura, que no era mía. Vos me entendés. Es un ejemplo de lo que estoy poniendo. ¿Me entendés? Sí, papá, te entiendo. Vos me estás haciendo esto. Ay, déjate de ella. Mamar Oscar. No te hagas el estúpido. ¿Por qué me estás dejando así vos? Mírame la cara. ¿Me lo estás haciendo delante de Malena? ¿Por qué sabés que me voy a poner mal? Vos me entendés lo que yo quiero decir, ¿no? Sí, te entiendo. Bueno, entonces aprendé de tu hija. No, 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 no. No haces una cosa y una bola así. A ver, ¿dónde vas? Si me voy a la peluquería a peinarme raya en medio. Eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué me tratas de esta manera? Pará un poco. ¿Qué te pasa? Tiene un poco de razón igual. ¿Qué? Que tiene razón. Que es el papá que se haga cargo del pibe. ¿Quién se va a hacer cargo? Si no, y sí, tiene razón. No, para, flaca. No, no, no. Vos me estás haciendo percha. Vos no estás escuchando. Debe tener familia esa piba. Te soy sincera. Tiene razón. Que se haga cargo del hijo. Lo mínimo que puedo hacer es eso. ¿A quién esperás? ¡Va! Buenos días. Buen día. ¿Se encuentra la señora Viviana Morales de Castillo? Sí, claro, soy yo. Soy Viviana Morales, pero de Castillo me estoy separando. Señorita, está acusada de malversación de fondos. Me va a tener que acompañar. Hola, Lola. ¿Tenés un tiempito para hablar con tu hermana y con tu hijo? Sí. Bueno, venimos de épocas así bastante convulsionadas, con noticias que nos conmovieron mucho a todos. Y por eso Cris te quiere decir algo. No, bueno, que estuve hablando con Chacho y con la tía también. Y, bueno, me hicieron dar cuenta que es al pedo que me enoje y, bueno, me la tengo que bancar, por más que por ahí no me guste. Y, bueno, nada, perdón también por las cosas que dije. Que si a vos te hace feliz, para mí está bien la siguiente idea. Exactamente. Que como familia tenemos que apoyarte porque sabemos que son decisiones que vienen del corazón. Difíciles, pero del corazón. Gracias. Ay, no, de verdad no sabéis. No sabéis bien qué me haces. Muchas gracias. ¿Quién es? Para, para, ve. ¿Es usted la amante del cura narco? Señorita, siendo la referente del barrio, ¿le parece correcto que tú...? ¿Es usted la amante del cura narco? Eso no es la amante del cura narco. No voy a contestar nada, se va a contestar nada. Pero entonces nos confía en la relación con el padre Lorenzo. ¿Usted sabía que el hermano del cura es narcotráficante? ¿Está en tanto de la manera del laboratorio? Pará que estamos trabajando, pará que estamos trabajando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no de la cara? ¿Por qué no responde, señorita? ¿Por qué no responde, eh? Nos están agrediendo, están agrediendo a la presa. No sé si lo pudiese tomar. Para, 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 vení, 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 vení. Se están llevando a una señora atendida en este momento. Que están vivos, perdón la despredicidad. Venga, venga, venga. Señora, disculpe, ¿quién es usted? ¿Qué pasó? ¿Esto tiene que ver con el caso del laboratorio? No, no tiene nada que ver. ¿Por qué se la están llevando entonces? La detenida no puede hacer declaraciones. Estamos trabajando, perdón, estamos trabajando. ¿Quién es Rogelio? ¿Quién es Rogelio? Me da mucha vergüenza. ¿Pero por qué se la están llevando? ¿Qué pasó? No me hizo nada. ¿Quién es usted? Déjenme a mí, déjenme a mí. Vos, antes de irte, me vas a explicar por qué te estás llevando a mi, a mi, a la madre de mi hija. Caballero, circule, en la comisaría le van a explicar. ¿Qué tiene que ver con el caso del laboratorio? Estoy así. Perdón, pero en la parte. Vení, 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 vení. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, no sé, por algo del laboratorio, escuché, pero no te juro que me he dicho nada. Ay, no, eso es lo único que falta. No, pará. La prensa sabe lo mío con el padre Lorenzo. Me gusta jodiendo. Ay, sí me van a volver locas. Vamos a entrar a casa. Entra, dale, dale. Vamos a entrar a casa. Gina. Gina. ¿Dónde está Ricky? ¿Dónde está Ricky? Pues, chame, tranquila, está bien. Lo trasladaban de piso, nada más. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No más de un minuto, ¿eh? No puedo hablar. Sí, sí, gracias. Hola, Ricky. ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Córdoba. ¿Eh? Fue a Córdoba. ¿Qué cosa? Me disparó. Porque escuché que le daba la orden a Wilson de matarte. Créeme. Créeme. Tranquilo. Hay que sacarlo de acá. Hay que sacarlo de acá. Entiendo todo, pero hay que avisar a la policía. No, no, no. ¿A qué policía? Si la persona que le disparó es policía. Trabajo en la brigada antinarcóticos. Hay que sacarlo de acá, ya. Hay un protocolo. Pero me importa un carajo el protocolo. Si se queda acá, lo matan. ¿No entiende? No lo puedo cambiar. No me van a autorizar eso. Pero es que depende de usted si vive o se muere. No, no. No puedo creer que Santiago haya hecho eso. Ven, ven. Que te cuento, ven. Escuchame. Escuchame bien. Córdoba es corrupto. Trabaja para los narcos. ¿Y por qué se la agarró con vos? No tengo idea. Capaz sospecha que desconfió de él. No lo sé. No, no, no. Santiago no es así. Yo lo conozco. Escuchame. Hace tiempo, Ricky, yo desconfiamos de él. Nunca te dijimos nada, pero siempre desconfiamos. No, pero ¿qué sospechas tienen? A ver, ¿qué pruebas tienen? Hay muchas cosas que no cierran. ¿Cómo qué? A ver, un ejemplo, dame. Por ejemplo, ¿por qué a Tulio lo sacó tan rápido de la cárcel? Uno. Cuando nos vinieron a cagar a tiros al bar, él te fue a buscar a vos cinco minutos antes y te llevó con él. ¿No te parece raro todo eso? Pensá. Pensá. No, no, Bruno, no. Cristina, Ricky ya habló. Las cosas son así, ya está. Yo no tengo más dudas. Ya sé, ya sé. ¿Y dónde está Ricky? ¿Dónde está? El médico aceptó tragarlo. Está en otro piso para protegerlo. Lo vamos a cuidar, va a estar bien. Vas a ver. Lorenzo, por fin. ¿Dónde estabas? Miren lo más rápido que pude. ¿Qué pasó? Bueno, tranquila, gorda, tranquila. Mirá, acá un tecito para bajar. Sí, negra, pero no sabés ese esperante de la situación. Vos viste lo que fue. Abrís la puerta, está llena de periodistas. Te juro que no sabía ni qué decir. ¿De qué es esperante? No me... Sí, no. Y aparte en la situación como muy violenta. Porque el tipo se quería meter dentro de mi casa. ¿Viste, Chacho, cómo estaba? No, no, no. Ni miedo. Chacho se pone mal con estas cosas. Qué miedo, por ahí. ¿Y Vivi? Y Vivi. Imagínate qué empresa. Sí. A mí, ¿puedes decir que le engañaron o qué pasó? Bueno, puede ser. O sea, cualquier cosa. Así que seguramente algo habrá hecho. Ay, gorda, Dios mío. ¿Y vos qué? ¿Estás bien? Ay, gorda, yo la verdad que... Tengo mucho miedo de que Mati se entere de una forma de que me termine odiando ya más de todo lo que pasó. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó que no me enteré? Y vino Renata. ¿Acá al barrio? Sí, vino acá, hablamos. Y nada, me dijo que... Que ella es la que tiene derecho de decirle la verdad a Mati. Ella y Sebastián. ¿Y? Y tiene razón. Sí, tiene razón. Porque ella lo crió a Matías. Y tiene todo el derecho del mundo a decírselo. Sí, sí. Pero yo soy una mamá desesperada y me cuesta y no pienso. Y estoy todo el tiempo con esa desesperación de hace 17 años que me cuesta manejar. Pero sí tenés razón. Sí. Yo lo único que tengo miedo es que Renata le ponga en contra a mí o que él me odia. No, no va a ser eso. No va a ser eso porque ellos lo quieren mucho a Mati. Y no quieren que Mati sufra. Así que vos quédate tranquila y confía. Va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Sí, tranquila. Ay, gorda, está en la tele. Ay, sofá, blusa, gorda, blá. Esa boluda negra, mirá lo que dice. Tenemos un cura narco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Yo no me enteré. Bueno, me imagino que ahora Ricky va a estar vigilado. Va a tener protección policial, ¿no? Sí, sí. Ya hablé con la oficial Linares. Ella se va a hacer cargo de todo. ¿Y quién es la oficial Linares? Es la que está a cargo del juicio de laboratorio. Ella se va a ocupar de todo. Quédate tranquila. Bueno. ¡Cordoba! 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 Sara Linares. Se me escapó Córdoba. Está armado y es peligroso. Repito, está armado y es peligroso. Puta madre, se me escapó. No, no puedo creer. Yo no puedo creer, Bruno, que yo le creí a este hijo de puta. Viví con él, ¿entendés? Ya está, Sina, ya está. No hagas eso que te va a hacer mal. Ya está, ya está. No es tu culpa, se nos escapó a todos. Ya está. Sí, padre, pero él me engañó más que a nadie. Sí, pero son psicópatas. Están entrenados para mentir. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bruno, yo no puedo creer. Yo le creí todo. Le creí que me amaba. Le creí que nos íbamos a vivir, no sé, a la playa. Todo le creí. Eso sí haya sido verdad. ¿Y vos estás contento ahora? ¿Por qué? Sí. Me dijiste un montón de veces que era un criminal este. Sí, pero no estoy contento por eso. Bueno, no me importa. Escuchame, escuchame. No estoy contento. No estoy alegre con nada de lo que pasó. ¿Me creés? Es así. Ya está. Qué hijo de su madre, ¿no? Se la llevaron como una delincuente, así. Si estaba yo, no se la lleva ni a palo a la Bíbil. No dijo que ni en pelo le toque. ¿Qué le iba a hacer? ¿Vos te ibas a llevar a la cama? ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¿De qué estaba hablando, boludo? ¿Y Rogelio qué onda? Rogelio nada, chapeó ahí. Soy el referente del barrio que yo ni pelota le dieron, boludo. ¿Y qué va a hacer, Rogelio? Zarpán fantasma, amigo. Acá lo importante es vos que pensás de eso. ¿Yo qué pienso? Sí, vos que pensás. ¿Y qué voy a pensar? Que es inocente. Me estás jodiendo. ¿Vos qué pensás? Eso no. Obvio que es inocente. Mi madrina, ya sé que es inocente. Te estoy hablando de los zarpados de todo de la fundación. Que andan haciendo giladas siempre. No bancan la que tienen que poner. Y tienen todo el orto sucio. El orto sucio es el único que tiene el hermano del cura. Así que ya está. Y está en casa. Bueno, es el gil también. Qué garrón, loco. Encima, Vivi es una mina de fierro. No, Vivi es confiada. Y se aprovecharon. La en gran paro. Porque estaba entusiasmadísima con el tema de la fundación. Y listo. Y ahí está. Ahí está. La usaron de chiva expiatoria. No hay otra. Por favor, don Gil. Encima la gorra. Va a venir. Con todo el escándalo. Ahora van a empezar a boquear, a boludece. Vivi. Ey, estoy acá. Ah, mirá vos. ¿Quién se dignó a venir, eh? Mirá vos. ¿Cómo me dejaste en gran paro filmando algo que vos querías, eh? Qué lindo lugar me mandaste. No, no, no sabía lo que estaba pasando. Te lo juro, los papeles que firmaste de la fundación eran los mismos que firmaba Lola y toda la mierda que pasaba, no, no, no estaba enterada. De verdad. Ay, vos cómo querés que me crea eso. No. Lo que menos me importa es que mi marido en este momento esté en cana por segunda vez. O en laboratorio cuestionado. Lo que más me duele es que vos estés acá adentro. Porque te quiero. Ok. Quiero ver, quiero ver. Créeme, créeme cuando te digo que voy a contratar al mejor abogado para sacarte de acá, ¿sí? Lo que pasa es que tu madre no sabe lo que firma. Sí, después lo que sabe Lola. No sé si tiene el primario terminado. Bueno, no la castigues de esa forma, no es culpa de ella. Se lo dije en inglés, no firmé, no firmé, pero le chupó un ovario. Papá, papá. Dale, no te lias. Chicos, los estoy llamando desde allá. ¿Qué pasa? Que me acaban de llamar del hospital y que el Ricky ya salió de peligro. Por fin, ¿verdad? Por fin una buena, por fin. No, con todo lo que le rezamos a la no era mínimo lo que tenía que pasar. Sí, seguro que fue eso. Ahora, cuando se entieres lo de la Vivi, directamente entra en coma ocho. ¿Me acordás de lo que digo? ¿Quién está en coma ahora? Son los chistes pedorros que inventa todo el narco. No le hagas caso, no le hagas caso, chacho. Es que el Ricky ya salió de peligro, ya está todo bien. No, en serio, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Más bien, me voy al comedor a avisarles. Dale, cuídate. Escuchame una cosa. ¿Te acordás que dijimos que íbamos a defender a capa y espada al padre Lorenzo? Sí. Bueno, colgá la capa y guardá la espada porque eso no va más. ¿Pero qué te tomaste, vos? ¿Qué te pasé? La Vivi está presa, culpa de la manga de mafiosos narcos del laboratorio. Pero el cura Lorenzo es inocente, no tiene la culpa a él. Bien, a ver, ¿quiénes son los dueños del laboratorio y de la fundación? La familia del padre de Lorenzo. Bueno, entonces, ¿qué querés? Que te haga un dibujito, otario. ¡Pero eso, boludo! El cura Lorenzo, el cura... ¿De qué este carajo te habla? Dejate, joder. A partir de estos momentos, mi apoyo oficial al padrecito queda retirado. ¿Ah, sí? El apoyo, ¿sabés dónde te los podés meter? Donde no te da el sol, ¿vale? Vale, escúchame, mírame un segundo. No, ¿sabés de qué lado tenés que estar? El Lorenzo es inocente. Rita lo entendió. Los únicos que vamos a decidir cuándo le vamos a decir la verdad a Matías somos nosotros, que somos sus padres. Qué bueno que pudiste hablar con ella y que llegaron a un acuerdo. A un acuerdo no, Sebastián. Ella tiene que respetar lo que decidimos. Somos los padres de Matías. Está bien, entonces ahora pensemos juntos cuándo y cómo se lo vamos a decir. Ok. Yo no creo que sea un buen momento ahora. Se trata de su identidad. Justamente por eso, porque es muy delicado. Hay que esperar. No, no, no podemos dilatarlo más. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Vos te acordás cuando él encontró los papeles de adopción en mi escritorio? Sí. ¿Te acordás cómo se puso? Sí, por supuesto que me acuerdo. Casi se muere. Con este sufrimiento que él tiene, por favor. Sebastián, estamos débiles. De verdad te digo. Vos tuviste un infarto. No es ahora el momento. Bueno, yo estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario, pero nuestro hijo necesita saber la verdad. Nosotros acordamos que yo resolví esta situación. Te pido por favor que lo respetes. No es el momento ahora. Confía en mí, Sebastián. De verdad te lo digo. Así que el cura narco, no puedo creer. Hasta mi vieja se enteró. Sí, la verdad que es un bajón, ¿no? Porque yo entiendo que esto te haya salpicado porque el laboratorio es un negocio familiar, pero de acá ir a buscarla a Lola a la casa, molestarla, ponerle el título del amante del cura narco, no sé, es como un montón. La meta en ella en esto me destruye. ¿Quién pudo haber sido? La verdad que no sé. No somos muchos los que sabemos. Lorenzo, yo te puedo pedir algo. Seguramente estarás con muchos frentes, ¿viste? Pero trata de cuidar a la Lola porque no me gustaría que salga más lastimada de lo que está. A mí tampoco me gustaría que te pase eso. Quédate tranquilo. Y además ella, ¿viste? Está expuesta a esto y no tiene nada que ver. No me parece que sea buena idea. La voy a mantener alejada de esto. Ay, estoy tan contenta de que hayan funcionado nuestras oraciones. Ay, más vale que sí. Si le prendimos como 50 velas, se desenteró. Ay, la verdad que estamos por incendiar el barrio tantas velas que prendemos por Ricky, ¿eh? Dios escucha. Parece que no, pero escucha. Sí, igual vino bien esa noticia porque con todas las cosas que están pasando... Che, ¿ustedes por si acaso no saben qué se hizo de Vivi, si está bien? ¿No saben algo? No, Negrita, todavía no se sabe nada. Yo creo que a Rogelio le debe estar buscando un abogado, ¿no? Ay, espero que Ricky se recupere así después. Sale de todo eso y la representa. Ay, Dios mío. A Ricky no le dejamos descansar ni internado, Che. Sí, pero es así. ¿Lo necesitás, un abogado? Sí. Lo necesitás. Bueno, vamos a meterle a esto que las donaciones tienen que salir hoy, ¿sí? Sí, nosotras estamos demorando mucho y ni una caja tenemos lista todavía. Lola, te iba a llamar ahora cuando llegara la sacristía. Me enteré de lo que pasó. No puedo creer lo que te hicieron. Sí. Sí, te juro que fue terrible y me la paso pensando porque te juro que no entiendo de dónde se puede haber filtrado una cosa así. Y yo creo que fue Jonathan. Sí, no, no, no. Pero si Jonathan nos hubiera querido joder de verdad, hubiera filtrado el video. No sé, en eso tenés razón. Así como se presentó la noticia, o sea, no deja de ser un simple rumor. O sea, sin pruebas. No sé, son los dichos de alguien que... Sí, que no sabemos quién es. Exacto. Sí, encima están pasando unas cosas horribles y le arrestaron a Vivi. No sé, que él acusan de unas cosas turbias de la fundación. ¿Qué? ¿A Vivi? No lo puedo creer. No puedo ir por allá porque necesito verte. No, 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 no vengas. No vengas que está lleno de periodistas. No vengas. Voy a ver cómo lo manejo, después te llamo y te cuento. Chao. Ahí me parece que es el padre... Padre, unas preguntas, por favor. Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Me lo pregunté? ¿Es el padre Lorenzo de la 1518? Sí, soy yo. Padre, ¿qué nos puede decir acerca de su hermano que está acusado de ser narcotraficante y usted conocía las actividades ilegales del laboratorio Mayer Lab? Lo primero que tengo que decirles es que a mi hermano lo denuncié yo. Y, por otro lado, en relación a la fabricación de drogas ilegales adentro del laboratorio, yo estoy tan sorprendido como ustedes. Hay otra persona implicada, padre, que es aquí del barrio y trabajaba en la fundación. En relación a eso, lo único que les puedo decir es que Vivi es una mujer íntegra, es una gran persona y que voy a encargarme de que eso se aclare. Pero, padre, está detenida. Sí, sí, está detenida. Yo creo que la usaron para fugar capitales del laboratorio y me voy a encargar de que eso se aclare. ¿Y qué hay de la maestra, padre? ¿Son ciertos los rumores de romance? Son solo rumores. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, chicas, no. Y juro que... que quiero contarles, pero no... no sé por dónde empezar. No, dale, gorda, soltada. Sí, dale. Alárgalo que te va a hacer bien. No, ¿qué están hablando, chicas? Me están asustando. Ay, sí, a mí también. Bueno, los periodistas que estaban acá en el barrio no estaban por Vivi. Estaban por mí. ¿Cómo por ti, Lola? ¿Por qué? ¿Te venían a entrevistar por la fundación o algo así? No, no, no. Venían. Venían a hablar conmigo por ser la novia del padre Lorenzo. ¿Cómo la novia? No. Amiga, la gente está loca. ¿Cómo van a decir eso? Sí, sí, no. Son estos periodistas de mierda que inventan cosas que no saben qué decir. Entonces, como necesitan armar un programa, convienen y andan. No. Pero... No, chicas, esta vez... es cierto. Es verdad. ¿Qué? ¿Que tú y el curita están saliendo? Sí. Le juro que... Pero... Que yo no quise. No era mi intención. No sé cómo pasó. Me lo pongo a pensar y no sé, supongo que fue tanto tiempo que estuvimos juntos que... No sé, yo de a poco me fui como enamorando de él. No lo quería aceptar porque todo el tiempo quería esquivar la situación. Pero no... No sé, me daba mucha culpa pensar que él se iba a alejar del trabajo que hace en el barrio para todos. No, es tu culpa, gorda. Ganó el amor, chicas. Perdón. Perdón. Igual, no entiendo. O sea, ¿él va a seguir siendo cura y que va a estar con vos? Ay, no, Lucy, eso no se puede porque eso es pecado. No, chicas, él... Él redactó una carta al Vaticano presentando su renuncia. Padre, retomo la pregunta de mi compañera. Se habla de un romance entre usted y la señora Dolores Vidal que es referente aquí del barrio. ¿No le da miedo que esto salga a la luz? ¿Puede llegar a afectar su labor como cura villero? No, no me da miedo porque es mentira. Los rumores son justamente rumores. ¿Puede llegar a dejar los hábitos por ella? De ninguna manera. Tengo un compromiso con la iglesia y con Dios. ¿Y la carta qué pasó? Nunca llegó a mandarla. Sí. Eso fue culpa mía. Fue mi culpa. Lo reconozco. ¿Pero tú qué tienes que ver ahí? Porque cuando me enteré que Lorenzo quería dejar los hábitos me enfurecí porque eso significaba que entonces él iba a dejar de ser mi mentor entonces nada, me enojé. Ay, me avergüenzo tanto, tanto, tanto de mi egoísmo. Pero después cuando me enteré que era por amor a Lola ella me contó toda la historia y ahí lo entendí. Y me parece que ustedes como amigas de Lola también deberían entenderla porque ellos siguen siendo los mismos. Esta mujer, esta amiga que quiere lo mejor para el barrio y ese hombre que lucha por los intereses de cada uno de nosotros. Gracias, Charo. Tienes razón. Eso no se discute. Nosotras te apoyamos, Lolita. Sí, amiga. Y contás conmigo. Y si es por amor, más. Bueno, gracias. De verdad, no saben. Para mí es muy importante contar conmigo. Gracias. Fuerza, Borda. Gracias. Tanta necesidad tenés de pedirle al cura que cuide tanto a Lola Sí, ¿sabés por qué? Porque pienso que es inocente. Ah, ¿de todo? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? Qué bien. No, porque la verdad que yo no entiendo, no entiendo cómo vos estás tan seguro de que ella no sabía nada de lo que pasaba en la fundación. ¿Sabés que me rompe las pelotas a mí? Que siempre estés en contra de ella. No, no. Ah, no. Estás equivocado. No mezcles las cosas. Estoy mezclando las cosas. A mí me rompe las bolas que vos la defiendas siempre como si la mina fuese Heidi. No sé. Pero si la tengo que defender porque creo que es inocente. No sabía nada. Ella no sabía nada. Yo tampoco sabía nada, de verdad. Claro, claro. Está bien. No, listo. Está bien. Te sigue importando ella, ¿no? Ay, no lo puedo creer. No, no me contesté. Si siempre fue Lola, 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 Lola. ¿Por qué iba a cambiar ahora? ¿Sabés qué pasa? De verdad pienso que es inocente. Te juro que creo que es inocente. Y si es inocente, tengo que defenderla. Pero, a ver, lo haría con cualquiera. Con cualquier persona que quiera, hago eso. ¿Me conocés? ¿O no? ¿Y a cuántas más querés aparte de Lola? ¿En serio me estás preguntando eso? ¿En serio? Gina, ¿tengo que contestarte? ¿De verdad? ¿Esa pregunta? ¿No lo sabés? ¿No lo sabés? Che, ¿así que Enrique al final no la quedó? No. No, por suerte salió el coma, pero... Bueno, bien, bien ahí, Elena. ¿Un problema menos? No, no tenemos un problema menos. Tenemos un problema más. ¿Qué pasó ahora? Santiago. Ah, ni me diga el nombre del rati ese que... Escúchame, escúchame, tenés que saber algo. A Ricky, eh, el que le pegó un tiro fue Santiago, fue Córdoba. ¿Cómo? ¿El rati ese? Sí, el tiro era para mí y Ricky se enteró y, bueno, Córdoba lo quiso callar y le metió un tiro. Te lo puedo creer. No sabías nada de esto, ¿no? Me estás jodiendo, ¿no? En serio, escúchame, de verdad. ¿En serio? Tienes razón, si no, 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 escuchá. ¿No viste nada sospechoso? ¿En serio usted piensa que yo sé algo más y no se lo voy a decir? Estamos hablando en serio, ¿no viste nada raro? Vos fuiste con él a pasear, no te estoy jodiendo, de verdad. Parecen ustedes la cana, loco. Por favor, te lo pido por favor, Tulio. No te acordás de nada, no te callé. Solamente fui a ver los helicópteros con la cana esa porque le seguí el jueguito porque el chabón me sacó de la cárcel, nada más. ¿Y vos no te diste cuenta? Era tu novio, boluda. No, bueno. Yo no puedo más. Está bien, escuchá, anda a descansar que nos ocupamos del bar nosotros. Sí, decí por vos lo del bar porque yo me tengo que ir en un rato. Escuchame, te voy a hablar en serio y quiero que prestes atención. Córdoba se escapó y lo más probable es que venga o por mí o por Gina, así que hay que estar despierto, ¿escuchaste? Bueno, dejalo, dejalo que aparezca nomás. Sabés cómo lo voy a sacar a corchaza. Te estoy hablando en serio, estúpido. Es peligroso. Va a venir acá o por Gina o por mí. Quiero que estés despierto, ¿escuchaste? Acordate de esto, el chabón no va a venir. No va a venir, ponéle la firma y si viene, va a ser lo último que va a ser. Se habla de un romance entre usted y la señora Dolores Vidal que es referente aquí del barrio. ¿No le da miedo que esto salga a la luz? ¿Puede llegar a afectar su labor como cura villero? No, no me da miedo porque es mentira. Los rumores son justamente rumores. ¿Puede llegar a dejar los hábitos por ella? De ninguna manera. Tengo un compromiso con la iglesia y con Dios. Padre, es muy difícil trabajar en este ámbito. Se dice que hay una guerra narca. Basta de ver esto. Basta, basta, basta. Dios mío, tu desgracias. Sí, 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 sí. Apagá, pabá. ¿Para qué nos vamos a martirizar al juez? Sí, por favor. Ese canal, eso no. No entiendo por qué está haciendo esto. ¿Ya hablaste con él? No. No, no hablé pero no, no, no quiero hablar tampoco. Pero ¿por qué lo habrá hecho, no? Porque digo, cura o no cura, Lorenzo es una persona honesta y que mienta así. No. No sé, no me gusta de él. Bueno, pero es evidente que le quiere proteger a Lola, no quiere que le salpique nada y le está cuidando. Yo le conozco al padre Lorenzo y yo creo que... No sé, a mí me duele, no me gusta. A mí no me duele porque no, hay que sacar conclusiones así muy rápido porque el padre Lorenzo es muy honesto y algo y le vamos a preguntar después. Si mienten algo tan importante, ¿quién le va a creer que lo otro es verdad? Bueno, igual, no sé, estoy como un poco aturdida con todo. No sé qué pensar. ¿Es él? Sí. ¿No le vas a atender? No. No, 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 no quiero, no quiero hablar con él ahora. No, no, por... Ay, qué feo, qué feo ver eso. Hola, ¿quién habla? Hola, Gina, soy yo, Santiago. Gina, ¿me escuchás? Sí, ¿qué querés? Mi amor, primero que nada, vos no me tenés que tener miedo a mí, sí. Motivos me sobran, no quiero hablar con vos. Escuchame, escuchame, yo no te iba a hacer nada, yo no te iba a hacer nada, vos me tenés que creer, mi amor, yo te amo, yo solo te iba a llevar conmigo. Por Dios, yo no te puedo escuchar, Santiago, dejame en paz. En serio, en serio, nuestro plan de irnos juntos sigue vivo, mi amor, yo podría estar ahora en cualquier parte del mundo, ¿entendés? Me podría haber desaparecido y yo estoy acá jugándomela para ir con vos. ¿Qué decís? Que estás completamente loco, quisiste matar a Ricky, quisiste matar a Bruno y vos querés que yo me vaya con vos, ¿a dónde? Ellos me la complicaron, ¿entendés? Ellos me la complicaron y yo tenía todo bajo control y vos no entendés, no tenés la mínima idea de la familia de mierda que tuve, de la vida del orto y yo me merezco algo mejor, hace mucho tiempo que estoy trabajando para esto. Sos policía, Santiago, vos tenés que cuidar a la gente, no matarla. Y yo lo hice, ¿entendés? Yo quise ser honesto y para qué, qué carajo sirve, me la mataron, ¿entendés? Mataron a mi novia y nadie hizo nada porque tenía el culo sucio. ¿Vos me podés entender lo que te digo? Pero eso no es justificativo para hacer lo que hiciste. ¿Qué carajo sirve a ser honesto? Si no se puede hacer una mierda, ¿vos entendés que me la mataron y que nadie investigó, Gina? Esto no me va a pasar de nuevo, a mí no me van a sacar lo que es mío otra vez. Es una locura lo que me estás diciendo. Yo no quiero seguir hablando con vos, basta. Gina, escúchame, 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 por favor, yo ya perdí y no voy a volver a perder otra vez, ¿me entendés? Basta, Santiago, entregate. Tal vez esta es la oportunidad para hacer bien las cosas por una vez en tu vida. Mi amor, vamos a tener ese bar en la playa tal y cual lo soñamos. La playa más linda, más alejada del culo del mundo, pero vos y yo, eso es vos y yo, ¿sí? No, estás completamente loco. Sí, mi amor, y estoy loco por vos. Desde que vos llegaste a mi vida que todo cambió, todo tuvo sentido, mi amor, yo tengo todo preparado, yo te paso a buscar y nosotros nos vamos, ¿sí? Por favor, tenés que confiar en mí. Esto es demasiado para mí, ¿no? Lo sé, lo sé, pero por favor, prometeme que lo vas a pensar, prometémelo. No, no, no puedo, no puedo, no soy la misma persona con la que estuve, no, no. Lo soy, Gina, lo soy, te lo juro que lo soy, vos pensás en nosotros, pensás en nuestra cama, en nuestra charla, mi amor. No, basta, basta. Gina, Gina. Mirá el quilombo que hizo la yuta, decime con qué necesidad, mirá. Yo lo único que pienso es ser la vieja ahora. Bueno, yo me estoy encargando de eso, ya toqué todos los contactos que tengo, partido, seccional, tranquilita, ¿eh? ¿Yo qué hago ahora? ¿Qué me quedo sentada ahí esperando a que algo pase? ¿Como una estúpida? Sigue estando en la comisaría, no la trasladaron, No, 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 tu vieja es fuerte, ¿eh? Y vos tenés que ser igual que tu vieja, hay que aguantar, ¿ves? Es momento de aguantar, hay que aguantar, ¿qué vamos a hacer? Ay, Mali, recibí tu mensaje y vine a pasar. Ay, lo bravo. ¿Qué quilombo, Dios mío, Angelio? ¿Qué es? Pero Vivi va a salir de ahí, ¿eh? Más vale que va a salir, me estoy encargando de eso, más vale que va a salir. Ah, pero le armé un quilombo, le fue que es mal educado, ¿no? Malió ahorita que son tus. Tu caja. Mi caja, ¿qué le pasó? ¿Y qué le pasó? La cana por encima le va a pasar, la yuta de hija de mi puta. Bueno, pará un poco, que te va a hacer mal. ¿Podés parar un poco? Bueno, déjame, déjame. Mi vieja me, me contó que, que esta caja era tuya, que tenía los recuerdos de, de tu hijito, de Mati. Me parecía que estaba bueno que vos la tengas ahora. Está un poco hecha mierda, pero, no sé, están tirados los juguetes por ahí. Ay, sí, sí, es mi caja, Male. Es mi cajita. Qué hijo de puta que eso. Mirá. ¿Qué? El abogado de la Vivi. ¿Qué vas? Ahí está. Déjame a mí. Por favor, hacé todo lo posible para sacarla ahí. ¿Cómo le va? Cuénteme, sí. Mirá, ahorita acá hay, hay un par de cajas que vos podés usar. Son chiquitas, no son como esa, pero quizás te sirven. Y si voy a guardar, por lo menos, está, me parece lo más importante. Su abriguito, tenemos que buscar. Está, yo no, no me quiero meter porque no es tema mío. Pero, no sé, debe haber sido muy difícil para vos tener que darle tu hijo a alguien que no conoces o no. Desgarrador, ¿vale? Es una agonía que yo tengo acá hace 17 años que es una culpa, es un dolor, es una desesperación. No se puede explicar lo que es para mí. ¿Por qué todo es tan complicado? ¿Por qué todo es tan difícil? Mira, Vivi va a salir de ahí. Va a salir, ella es inocente, se va a arreglar todo y va a salir, vos no te preocupes. Pero me da miedo, me da miedo a mi mamá. Y yo, por más que, que me pelee todo el tiempo, yo no, no puedo estar lejos de ella, yo me muero si le pasa algo. Es tu mamá y tu mamá es fuerte y vos también y vos no vas a caer en esa mierda que caíste la otra vez, ¿escuchaste? Vos no vas a caer, vos sos inteligente, prometeme. Prométeme, no vas a hacer más eso, ¿sí? Lo de Vivi se va a solucionar, vas a ver, vos tenés a tus tías acá, no estás sola. Sí, pero bueno, ¿viste cómo se la estaban llevando? ¿Cómo la agarraban? Vos no estabas acá. Va a estar todo bien, vale, yo te prometo. Vení, vos no estás sola. Te quiero. Yo también te quiero mucho. Lola, soy Bruno. Hola. Hola. ¿En qué te puedo ayudar? No, 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 es que no quiero que me ayudes en nada, yo sé que yo en realidad quiero saber cómo estás. No sé. No sabes. No, bueno, en realidad estoy mal. Sí. Sí. Yo quiero, a ver, yo sé lo que estás pasando, sé todo lo que estás viviendo y quiero que sepas que podés contar conmigo, para lo que sea, lo sabes. Sí, pero igual no voy a molestarte con mis problemas, que te tranquilo. Pero no, no, no es una cuestión de que me molestes con tus problemas, yo quiero saber que estás bien, quiero saber qué te pasa. Digo, yo fui un testigo de lo que vos hiciste por la fundación y ahora te están acusando de toda esta mierda, de toda esta boludez y yo sé que no es así. Entonces, si yo tengo que decir algo, tengo que declarar o atestiguar o hacer esas cosas, yo lo hago. No tengo ningún problema por eso, de verdad. Sí, pero no te pediría nunca eso, vos tenés tus problemas, estás bueno, todo lo de Ricky, ¿qué te está pasando? Lola, 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 yo, si en este momento ahora todo está suelta en la mano, se hacen los boludos y se van, yo no te voy a dejar sola. Te repito, yo sé qué clase de persona sos y de verdad que estoy, si tengo que hablar con gente de la televisión o con un juzgado, yo hablo, yo doy mi testimonio, de verdad. Gracias, mi corazón, gracias. Bueno, ¿sabes dónde encontrarme? ¿Sabes que estoy ahí? Sí. Como siempre, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, lo que necesites. Y otra cosa, no sé si viene al caso, pero te lo aclaro por las dudas, no tengo ninguna segunda intención de nada, pero quiero que estés bien. Yo te dije que vos podías contar conmigo, así como en su momento yo conté con vos, apenas llegado al barrio, o también todas las cosas que vivimos. digo, no sé, tenemos un cierto cariño o amor o algo así, no sé cómo llamarlo. Te dije que voy a estar y voy a estar siempre. Yo no tengo palabras para agradecerte lo que haces por ti. Está bien, no te hagas nada, no te hagas nada. Bueno, estoy allá. Sí, gracias. De nada. Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo sola, que para olvidar a alguien soy una cabrona, se olvida simplemente cuando se perdona. Así que gracias a ti. Gracias a ti. Yo soy de la uno, de la uno soy señor. ¿Te animás a cooperar, a ayudarnos? ¿Cómo ayudar? A ser de señuelo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que... Generar un encuentro, pactarlo. Generamos un encuentro y ahí lo atrapamos. Última vez que te pregunto, última oportunidad. Me estoy por irte a venir conmigo, ¿sí o no? Me voy a ir con vos, me voy a ir con vos, sí. Sos hermosa, mi amor, sos hermosa, yo te aviso, sí, en cuanto sepas te aviso, te amo. Santiago. ¿Te volviste loca? ¿Qué te pasa? Vos no te mereces esto. Pero sí me merezco que me niegues adelante de todo el mundo. Luisa, para proteger... ¿Para protegerme de qué? Es muy, muy grave lo que pasó con la fundación. Todo lo que me decís, yo ya lo sé y no me importa porque yo estoy dispuesta a jugármela por vos. ¿Vos estás dispuesto a jugártela por mí? Ay, cómo te tengo. ¿Qué tal? Hola, sí, ¿qué tal? ¿soy la persona que denunció al cura del barrio Peñalosa? Bueno, tengo algo para mandarles. No te traigo. Ay, mierda. Hubiésemos sido muy buenos a salir a vos y yo. Yo voy a averiguar quién filtró esa carta. Pero no entiendo cómo se puede filtrar algo así. La verdad que lo pienso, lo pienso y no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que las cosas se están poniendo mucho peores de lo que yo pensé. Loco, otra vez sacan Fede, váyanse a la mierda. Tranquilo, tranquilo, estamos trabajando con mucho respeto. ¿Pero qué respeto? ¿Qué no te ha trabajado? ¿Qué no te ha trabajado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué no te ha trabajado? ¿Qué no te ha trabajado? ¿Qué no te ha trabajado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo respirar, no sé qué pasa. Ay, me voy a morir, chico. Ay, me voy a morir. Ay, me voy a morir. Ay, me voy a morir. Inspector Alinares. Dígame. La llamo porque me quiero entregar. Quiero ponerme a disposición de la justicia. Acabo de recibir la noticia que en dos meses tengo un congreso en Zúrich, así que propongo encontrarnos los tres en Europa. Muy buena idea esa, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Es verdad? Es verdad. Creo que Zúrich puede ser un buen lugar para contarle la verdad a nuestro hijo. ¿Todo bien? Qué lindo pide que hicimos, Negrita, ¿verdad? Vamos, salí, salí acá. Negrita, te amo. Vos no te das cuenta de eso. ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Rita! ¡Soltame, amigo! ¡Rita, mira! He marcado a la policía si vos me decís. Vos te vas a ir conmigo, ¿entendés? Porque vos sos mía, pendeja. ¿Escuchaste? ¿Y toda esta plata, ¿qué onda? Necesito que le sigas a Rita. ¿Otra vez? ¡Otra vez, carajo! Necesito saber dónde se va, con quién está, dónde caga todo. Escuchaste. Pero no te hay más para el chiquitaje. Yo, amigo... Hacé lo que te digo, Johnny. Después vamos a activar el resto. ¿Cuándo le van a decir? Lo vamos a hacer en Europa. ¿Cómo que en Europa? ¿Y por qué es tan lejos? Mirá, como papás de Matías sabemos que es lo mejor para él. Y esta es tu cruz. Y por más que te pese, vas a tener que cargar con ella.